El Observatorio de Fenómenos Naturales, OFENA, informa del ingreso de un eje de vaguada que estará ocasionando lluvias desde el Caribe hasta la zona central. Mantenemos para el territorio nacional corriente de bajo nivel que estará con vientos de leves a moderados y una vaguada mozónica que estará generando condiciones de lluvia durante el transcurso de los próximos días. Las temperaturas mínimas al amanecer para el Pacífico 25-27, Región Central de 23-28, Triángulo Minero 23-26, Caribe de 27-28 grados Celsius respectivamente. Manten las temperaturas máximas para el Pacífico 31-38 siendo lo más fuerte para la zona de Occidente. 30-33 para la región central como también para el Triángulo Minero hacia el Sur. Mientras que el Caribe mantenemos de 28-29 grados Celsius. Las velocidades de vientos en ráfagas esperados. Pacífico Noroccidente 22-34, Pacífico Oriente 22-40, Pacífico Sur de 23-43, mientras que en la región central Esteliz, Madrid, Segovia 24-32, Ginoteca, Matagalpa, Ihuaco 30-42, Chontales al Sur de 28-40, Raam de 31-40 y Raam de 31-37 kilómetros por hora respectivamente. Las posibilidades de lluvia para este día jueves en horas de la mañana. Mantendremos lluvia debido a este sistema de vaguada que estará ingresando generando lluvia en la costa del Caribe hacia la región central. Del mediodía hacia las 2 de la tarde mantendremos lluvia con tormenta eléctrica casi en la mayoría del territorio nacional, generando chubacos a lluvias de leves a moderadas. Mientras que para las 5 a las 8 de la noche más posibilidades de lluvias que estarán presentándose en el río blanco hacia el norte, afectando Esteliz, Madrid, Nara Segovia, León, Chinandega, Managua, en la parte de Puerto Morrito, generando condiciones de lluvias con tormentas eléctricas que podrán estar ocurriendo, incluyendo para el triángulo minero. Para el día viernes mantenemos condiciones en horas de la mañana de lluvias con tormentas eléctricas que podrán estarse presentando, afectando partes del noreste de la costa del Caribe. Y mientras que en el resto del territorio mantendremos en horas de la mañana cielo bastante despejado en la zona del norte hacia el Pacífico, y algunos chubacos ligeros y aislados brisas en la zona del centro hacia el Pacífico Sur. Para las 2 de la tarde mantendremos condiciones de lluvias en casi la mayoría del territorio nacional con tormentas eléctricas que podrán estarse generando este día viernes. Y para en horas de la noche tendremos puntualmente algunas lluvias que podrán estar en la zona norte hacia el Pacífico, y puntuales en algunas entre el triángulo minero, Huaco, Río Blanco, como también en San Carlos, y algunas llovinas y lluvias ligeras entre la yote, Tortugueros y Mueves de los Bueyes. Entre en horas de la noche algunos remanentes que estarán en la zona de occidente generando lluvias en la zona de Chinandega hacia la zona sur de Honduras. Para el día sábado mantenemos en horas de la mañana lluvias con tormentas eléctricas que en las zonas del Caribe, en chubascos ligeros aislados en la zona central, y para la zona del centro hacia el Pacífico posibilidades de algunas lluvias que estarán para en horas de la tarde, en las cuales se podrán estar presentando con mayor intensidad, con lluvias con tormentas eléctricas para en horas de las 5 de la tarde hacia en horas de la noche, bastante fuerte con tormentas eléctricas, y para en horas de la noche siempre hacia las zonas del noroccidente y la zona norte y Pacífico Sur con algunas condiciones de lluvias, como también de Río Blanco hacia Nueva Guinea y alguna parte en San Juan de Nicaragua. Para Noticias 12, Gloria Campos.